Hola amigos, bienvenidos a un vlog más. Fíjense que ahora sí se ve muy, muy otoñal el clima y como es domingo aprovechando que voy a ir a ver a Marilú porque es que yo fui a una cafetería muy linda la semana pasada que tiene tecnología y así bien padre. Entonces me dijo Marilú, ¿por qué no fuiste conmigo? Entonces ahora la tengo que llevar. Vamos a ir a esa cafetería que también se las quiero enseñar a ustedes. Entonces había subido un poquito mi Instagram sobre esta cafetería pero creo que falta como que presentárselas también en video. Entonces vamos a ir para allá pero primero quedamos para comer y tengo ganas de ir a un restaurante mexicano que está por ahí cerca también que se llama Sugar School. Ya hice un video en específico de ese restaurante y si quieren se los dejo abajito en la descripción pero a mí me gusta. Es donde tienen el pozole que no se ve como pozole que sabe a birria pero está muy bueno y ese va a ser el plan de hoy. Les digo, vean la cantidad de hojas en el suelo que está súper de otoño. Se ven bonitos los árboles. Combinación de amarillo, verde, rojo es muy lindo. Les cuento que ayer estuvo lloviendo lo cual es muy bueno porque hace como dos días se mandaron alertas de que la contaminación del ambiente que estaba muy feo en Misemonji que ya tenía bastante rato. Entonces cuando llueve pues eso hace que se limpie el aire pero de todas maneras no soy muy fan de la lluvia así que nos las pasamos en casa todo el día el tío y yo viendo películas viendo películas yo hasta coloreé creo que ya les había contado que uno de mis hobbies es colorear me gusta colorear y pintar yo de niña iba a un taller de pintura y de hecho salía en la tele local pintando con mi hermano y pues aproveché el día como para tomarme un cafecito y colorear para relajarme y está bien padre ese libro. Aquí yo como siempre me toteando detrás de mi ventana y dije les voy a abrir tantito para que vean los colores más vívidos pero sí me arrepentí porque me dio frío y este es el libro que me compré me lo compré el año pasado es para colorear únicamente flores en 5 minutos pero yo la neta sí me aviento como unos 20 por flor lo que pasa es que ya no tengo práctica y como me relajo tanto ahí me pongo a ver videos documentales mientras coloreo hay unos que no he terminado y otros sí como este llevo algunos nada más pero yo creo que me saldrían mejor si me compraron unos colores de buena calidad porque la neta es que estos colores me costaron 5 mil wones como unos 100 pesitos mexicanos ahí en el Daiso que la tienda está barata entonces pues no pintan igual y por eso no se ven igual que el dibujo no crean que soy yo son los colores como por ejemplo este es el que me aventé hace ratito y también dije ah voy a pintar una suculenta en honor a la que lamentablemente no sobrevivió conmigo porque la ahogué pero sí me encanta este libro si me quieren regalar algo divertido regálenme libros de colorear ya me estoy poniendo la mascarilla para poder entrar al metro es esto amigos es que cuando entras todavía a los lugares cerrados se la tienes que poner no sé hasta cuándo no hay todavía así como que una expectativa de hasta cuándo lo cual la verdad ya me parece ridículo o sea me parece ridículo porque lugares o sea afuera no es necesario traerla entonces voy caminando en la calle y entras a la cafetería o al restaurante te la tienes que poner si no no puedes entrar pero en cuanto te sientas ya te la puedes quitar entonces es como que pero bueno reglas son reglas y sigue todo aquí lleno de hojas de hecho ya vi que anoche como que limpiaron y dejaron unos ahí ya llegamos al metro oigan y saben que hay dos cosas que me hace falta comprar una es este blusitas que van abajo de la ropa de manga larga para el invierno porque no tengo absolutamente no tengo traigo ahorita como una camiseta negra abajo pero es de manga corta y si siento frío los brazos y necesito también como una chamarra algo así negra porque no tengo ay también tengo que ir a sacar mi abrigo gigantesco del depósito pasamos la tarjeta y nos vamos a dirigir hacia arriba en la línea 1 que si quieren visitar esta cafetería o restaurante también les voy a dejar las direcciones en la cajita de descripción y ahora si me está dando hambre amigos es como cuando estoy en mi casa no me da mucha hambre pero cuando salgo como que ya me empiezan a rugir las trepitas como que mi pancita ya sabe que va a ir a comer y ayer por cierto ah si les grabé les grabé un poco de la receta porque hice tuin chang jjigae con carnita de cerdo así que también se las dejo esto fue de ayer primero pongo a hervir el agua y les aviso que cada quien tiene su receta sobre este platillo así como que el pozole cada quien tiene su versión esta es la mía tengo mi pasta de chile y mi pasta de frijol que esta la pueden encontrar tal vez en un mercado asiático o coreano y lo que hago es sacar una poca de agua de la que estoy hirviendo para poder echar ahí las pastas generalmente hago como dos cucharadas de la pasta de frijol o tres y una de la de chile y las comienzo a revolver hasta que se disuelvan porque esto lo vamos a incorporar al caldito también estas son como las verduras que se echan cebolla calabacita y calabacín cebollín y se las agrego junto con la pasta para que comiencen a hervir esta carne de cerdo está muy rápida así que la he hecho hasta el final y también para condimentar que sepa más bueno le he hecho una poca de esta salsa de soya que es para cocinar y este es un condimento como de carne que venden y es muy popular aquí en Corea también le he hecho chile molido chile en polvo coreano y ya lo revuelvo amigos y ya quedó bien rico está bien fácil y para complementar hice una ensaladita que ya nada más la tenía ahí así que la hice porque le eché el plato y mi juguito de ABC que no puede faltar y arroz provecho llegué a la estación de Chungak pensaba llegar a la estación siguiente pero parece ser que el restaurante está más cerca de este me siento como cuando venía a mi trabajo anterior y me quiero asomar a ver si están algunas tiendas de ropa abierta porque aquí abajo de esta estación también tienen como una larga línea de tiendas de ropa que está barata que por cierto también me chulearon este suéter que me lo puse para el viaje de Busan y este suéter lo compré en una de las tiendas de aquí del metro me costó 10 mil wones como unos 10 dólares recuerden esta es la estación de Chungak que es en la línea 1 y nada más que sí muchas están cerradas es como yendo para la salida 11 está este underground shopping center no si está todo cerrado a ver no vean todo esto es el el lugar de compritas de hecho esta botica está aquí en la esquina es la que más me gusta bueno voy a ir a bobear mientras otro lado y aquí también está enfrente como esta tienda de figuras que a Marilu le gusta de hecho a mí me gustan mucho los búhos me encantan de hecho pues tengo un búhito tatuado en la espalda y estos también están bien padres son como estos globos de nieve globos de nieve forma de de cabina telefónica están bien hermosos me encantan también en esta estación tienen esta parte que es como un jardín jardín solar se llama pero dentro de la estación y también pues como les digo es domingo y está cerrado pero normalmente aquí está como que un chorro de tienditas de gente que como pequeños negocios miren por ejemplo acá que hacen bolsitas acá son velas me gustó la del huevito acá tienen como llaveros que todos hechos a mano a ver si entramos ay que no me gustan estas puertas no me gustan ay 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 que me quedó el trauma cuando me quedé atorada pero es como esta librería muy bonita tiene cafetería y por allá me parece está un chorro de restaurantes subterráneos ay miren que bonitos venden como sets para hacer tus jaboncitos viene la base del jabón ay es que no sé no sé muy bien recuerden que yo fui a hacer jabones pero ya tenían todo listo pero que padre todas las cosas de papelería que se me hacen tan bonitas parece un perrito que se está echando un pedito no ay es que vean que cosas tan bonitas porque hacen todas las cosas como tan bonitas o sea muy cute es como yo ni uso stickers pero están bien preciosos no puedo ay estas tarjetas se ven padre o sea los diseños se ven cool ay que es esto porque están angustiadas pero se ven padres no ah estos son como zombies si no es como de Halloween esto ay espero que llegue Marilu pronto porque me voy a empezar a gastar dinero aquí que es esto es un mousepad de cactus díganme que no lo necesito por favor díganme que no cuánto cuesta 5 mil wones qué bonito si lo necesito se salvó mi cartera por un pelito porque me acaba de avisar Marilu que ya llego entonces ya no tengo tiempo a lo mejor al regreso vamos al octavo piso sugar school a este te gusta verdad a este me gusta que no es posible está bueno a mí me gusta la decoración así se ve por fuera pensé que estaba cerrado me asusté yo no dice open se ve volviste dentro me asusto me asusto pásale ay la música no 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 Ya comimos, ¿qué tal estuvo? Muy bueno Azú Ay, está chismoso Se quebraron No les confío en la ambulancia Una lámina, güey Sí Pero estuvo bueno Estuvo bueno, íbamos a la cafetería, ahora sí Ya viene la policía por ti Nos fuimos sin pagar Se ve como si estuviera abandonado Pero aquí es la cafetería ¿Y cuándo estamos? No, esta es otra cafetería, esta es aquí Oh, qué bonito Aquí hay que entrar Está bonito, ¿verdad? Sí ¿El verano? Sí Y hay que entrar ahí en esa puerta Se llama E to E o E to A Y aquí abrimos la puerta Y hay que subir las escaleras Vamos a agarrarlo Yo voy a agarrarlo Y Marilu la carriola Hay que elegir primero el postre Perdón, el postre El postre, el postre El postre Yo siempre Me voy a agarrarlo Me estaba jalando para que lo lleve Me di el látee y un pastelito de limón Sí 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 hombre Sí Sí Exactamente por mi café y mi madalena Fueron 어서 mil guones Como unos diez dólares y medio La entrada está súper bonita Como que te impresiona cuando recién llegas Primero tienes que elegir tu mesa afuera y te ayudan a seleccionar algo del menú Todo está así como completamente digitalizado Tiene como unos proyectores arriba que pues reflejan estas imágenes en la mesa Y en sí como que todo lo que vayas poniendo en la mesa lo va, no sé, como a reconocer Y te pone los diseños alrededor de, miren mi café estaba bonito, tenía como que un panda Pero sí se me hizo un poco caro porque miren, esta pequeña magdalena me costó 4 mil wones O sea, solo para que lo tengan en cuenta Pero es como que pagas por la experiencia Igual no está tan grande así que no hay muchas mesas Pero se ve bonito, como que te impresiona, te diviertes un ratito Y creo que es como fuera de lo convencional Además las animaciones van cambiando Ah, ya me acabo de despedir de Amarilú y Roy Estuvo divertido, ya son las 4 amigos Estuvimos un rato ahí platicando Y estamos como organizando el metro Estamos organizando la fiesta de Navidad Nuestra posada de familias México-coreanas Llegamos a la estación Y creo que tengo que ir al súper, rapidito Oigan, ¿qué opinamos de mis cejas? Ya sé que ya los molesté mucho en Instagram, hablando de mis cejas Que me hice el microblading O bueno, es como estilo, no sé, difuminado, esfumado, no sé cómo se diga Pero parece que me las pinté, ¿no? Pero no traigo nada Ya tengo cejas Ya puedo salir de bañarme y tener cejas Que ese era mi sueño Además, voy a comprar muy poquito nomás Porque tengo que hacer el súper por internet Nooo, mi mala suerte, amigos Está cerrado Es que en Corea También para que lo tengan en cuenta Cada tercer domingo del mes Cierran Ni modo Miren, adiós Tan cerca y tan lejos Ah, pues bueno A ver, ¿qué tengo en la casa? Creo que tengo lentejas Puedo hacer lentejas O algo así Y voy a llegar al Daiso O vea Ya están poniéndolo de Navidad Ay, un Santa Tenía ganas de comprarme otro par de estas calcetas Que me gustan porque son calientitas Que a mí no me gusta andar con la pata bichy desnuda También quise agarrar como estos platitos Para llevar para la fiesta Para tener algo desechable y navideño Y ay, que me llamaron la atención estas diademas A mí me encantan las diademas como de decoraciones Como de días festivos Y dije, me compraré una Amigos, ¿qué dicen? Si les gusta, me regreso por una de ellas También me hacía falta una vela Porque tengo esas como lámparas que calientan las velas No para prenderlas Sino para que huela rico Que se vaya derritiendo la cera Y estas están muchísimo más baratas Que las del Yankee Candle Por eso Daiso es peligroso Es mi pegriloso Ya llevo mis cosas Compré platos Unas calcetas de invierno Que me hacen falta Una vela Y ya vamos para casa Mejor Ya en casa Me puse a hacer El pedido por internet De la comida Como ya les platiqué También tengo un presupuesto mensual Para pagar con la tarjeta del trabajo Lo cual me gusta mucho Porque es destinado para estos momentos Y yo compro la verdura y todo eso Porque es más barato en internet Y además como es pesado Pues me lo traen a la casa Y ahora Tengo que dejar esto afuera Que es donde Nos van a poner La comida Fresca que llegue Creo que la van a dejar Como a medianoche Entre la madrugada Así como el vecino Allá también tienen su caja Que es para que le dejen su compra Y bueno amigos Ahora sí estamos listos Para dormir Que ya hace mucho sueñito Ya quiere trabajar Los quiero mucho Cuídense Y nos vemos para el próximo video Bye ¡Suscríbete!